Como tarea tenemos que cumplir durante este proceso que hoy empieza, que es noviembre 2018, abril 2019. Y así hemos de seguir adelante, señoritas y señores estudiantes. Como les decía, el trabajo es duro. Sin embargo, ¿cómo no agradecer a las instituciones públicas que nos han abierto las puertas para que el Instituto Superior Victoria Vasco Nesquvi siga adelante creciendo, sin desmayar en esta carrera educativa? Mi agradecimiento sincero y a nombre de toda la institución al señor alcalde, doctor Patricio Sánchez, que hiciera un fuerte aplauso. El señor alcalde, conjuntamente con los señores concejales, fueron quienes nos permitieron entrar a esta nueva casa en la cual nosotros estamos ubicados. Una institución que por varios años estuvo abandonada. Sin embargo, el trabajo dedicado, arduo, de quienes nos dirigen a nivel local, que es el Cantón La Tacunga, nos ha brindado la oportunidad para que a través de la firma de un comodato en la cual el municipio nos entrega a esta institución por 30 años, nosotros podamos entrar con confianza y tratar de sacar en alto el nombre de esta institución. Ya no tenemos que preocuparnos a ver dónde estamos ni qué es lo que van a hacer o que venga una institución y diga retírense de acá. Gracias a la gestión de los compañeros docentes, a la gestión de la compañera en la casa de compañera Paola Robalino, hemos sacado adelante a esta institución. Y vamos a sacarla más. Invito al señor alcalde oportunamente en las próximas semanas a estar aquí presente para la firma del comodato entre la Cenecid y Lustre GAT Municipal de La Tacunga. Muchísimas gracias a usted. De igual manera agradecer esa participación decidida de la CONACOPARE con convenios de vinculación con la comunidad y a otras instituciones como la Casa de la Cultura, como la Secretaría de Juventudes y aquí a mi directo amigo y compañero Carlos Eugenio, rector del Instituto Punto Tón. También por esa coyuntura que ha habido. Mientras una institución estaba a veces por caerse, ellos nos dieron la mano para que, en lo que corresponde al sistema eléctrico y ayuda dentro de lo que es infraestructura, nos ayudaron a salir adelante a esa institución. Son muchas cosas y muchas acciones que tenemos todavía por cumplir. Espero que con la ayuda del gobierno estudiantil y de todos mis compañeros acá presentes y ustedes, señores estudiantes, esta institución que es, cuyo nombre prevalece a nivel del cantón, que es el Victoria Vasco en Escubi, salga adelante. Por todo ello, con la autoridad que me ha brindado la CENESID, declaro inaugurado el presente ciclo académico, noviembre 2018, abril 2019. Reciban ese cordial saludo a nombre de CONACOPARE Cotopaxi, a nombre de 33 parroquias rurales de la provincia. Estamos aquí para decirles, queridos estudiantes, sean bienvenidos a trabajar, a cooperar, a hacer la vinculación en CONACOPARE Cotopaxi con sus gobiernos parroquiales rurales. Nuestra provincia lo necesita. Nuestras comunidades, nuestras asociaciones, las pequeñas empresas, las asociaciones productoras que tenemos en las parroquias rurales necesitan de su talento. Hoy más que nunca necesitamos fortalecerlas, cooperarlas mutuamente y para eso estamos. Y quiero decirles, felicitar también al instituto que ha estado surgiendo y ese comodato que lo ha hecho el señor alcalde. Yo creo que los espacios públicos, bienes públicos, creo que tienen que ser para servicio y por eso también felicitarles y la gestión que lo realiza. De mi parte, decirles, serán bienvenidos a CONACOPARE y sus parroquias rurales para trabajar juntos en esta posibilidad. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora mismo veo cómo firman estos convenios de vínculo para integrarse a lo que se llama hasta pasantías. Yo tengo hecho ya algunos convenios con la Universidad Técnica de Cotopaxi y precisamente en estos momentos están 120 estudiantes en las diferentes ramas, en los diferentes departamentos municipales. Y esto, crean sea, a nosotros nos da una satisfacción de que va unido la teoría con la práctica. Y eso tiene que ir de la mano, la teoría con la práctica y ustedes van a ser grandes profesionales. Así que próximamente les tendremos en la casa del municipio, les tendremos en la casa del pueblo para firmar ese comodato que lo hicimos con cariño. Es decir, ustedes ya tienen su propio establecimiento donde puedan ustedes ejercer libremente sus estudios a través de sus ramas a las que ustedes esconden. Bueno, todo el Consejo Estudiantil hace la donación de estos equipos de sonido al instituto, ya que se ha hecho posible con toda su colaboración. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes y que nos sigan apoyando para que nuestro instituto siga creciendo. Muchísimas gracias.